¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? ¿Cómo les va? Pues aquí nuevamente, queriendo aclarar ciertos términos, la vez pasada aclarábamos lo del toro lechero, ¿verdad? Yo creo que por los comentarios que he visto, no estamos mal, ¿verdad? Pero no quiere decir que quien me lo comentó tampoco es que estaba mal, sino que digamos que es algo para conocer un poco del... ...del lenguaje que se usa en esto de la ganadería. Tal vez en todos los lugares, eso hay que aclararlo. Pues a veces en los videos también hemos mencionado ese que le da título a este video. ¿A qué nos referimos cuando se dice, mira, este toro no es helado? Porque así lo usan mucho, es un toro helado. Bueno, este, solo démosle vuelta al asunto. ¿Qué sería un toro caliente? En el término jocoso de la palabra. Bueno, en este caso quizás podríamos decir que un toro caliente es aquel que... ...vaca que mira, vaca que no perdona. Y se la monta. La padrea, dicen otros, ¿verdad? Por el caso contrario, un toro helado es aquel que ahí las pueda tener, pero nada de nada. Eso por una parte. Son toros que... ...que bueno, la función debería ser eso. El que poder dar su descendencia por algunos. Bueno, por alguna razón no son así. Y entonces se califican como que es un toro helado. Y estaba viendo una variante de esto también, pero... ...igual ustedes me van a corregir. Ustedes son muy buenos para eso. Si es que... ...si es que estoy errado en ese concepto que voy a mencionar. Y es de que... ...algunos toros si montan a las vacas. Pero por alguna razón no logran dejarlas preñadas. Entonces... ...también se les suele calificar como toro helado. Aunque en este caso si se alebrezcan cuando ven vacas. Las montan, pero no las preñan. Y se sabe que no es problema de la vaca. Porque quizá el mismo toro lo intente con varias. Y no... ...simplemente no cuaja, como solemos decir. Así es que... Esos son los dos conceptos... ...que yo he encontrado. Por lo cual de repente... ...a un toro se le califica como un toro helado. Por ende, cuando a veces se le da publicidad a un toro... ...se suele decir eso. Y este no es helado. No es helado. ¿Y cuándo se va a saber eso? Pues cuando ya tienen cierta edad... ...y empiezan a trabajar. Pues vaya... ...ya... ...unos 24, 25 meses. Más o menos. Y si me equivoqué... ...pues corríganme. Corríganme. Por favor. No se queden... De hecho... ...no digan... ...es que Ricardo sabe. No, no, no. Yo no sé. No sé. Yo solo estoy transmitiendo lo que de repente yo pregunto. Miren y esto. Sería malo, ¿verdad? Que... ...y aquí ya me mete un tema moralístico. Moral. De ofrecer un toro que no sabe que es helado. Y decir que va a ser un gran semental. Porque... Ahí sí, ¿verdad? No, eso ya... ...como dicen algunos. Ya está para cuchilla. Ahora... ...probablemente... ...sea un defecto exclusivo del toro. Fíjense. Porque hay quien puede decir. O sea que la descendencia de este... ...si es que ya pegar una... ...o de donde viene este... ...el papá de este quizás... ...no tiene... ...puede ser el toro Magalán... ...y de repente uno de sus hijos... ...le salió... ...le salió mal. Así es que... Así es como funciona esto. No hay que juzgar... ...en la línea genética... ...por tal vez... ...en el eslabón ese... ...de repente uno salga malo. Como hemos dicho... ...y lo he explicado en otros videos... ...a veces... ...pues existe ese riesgo... ...de que... ...de repente lo que uno... ...lo que uno quiera... ...invertir... ...que le salga al 100%. No siempre se da. Pero como también lo he dicho... ...en otros videos... ...trabajando inteligentemente... ...se puede siempre maniobrar. Y siempre con honestidad... ...no estoy diciendo... ...ni pretendiendo... ...de que si a alguien le salió un toro malo... ...pues voy a ir a uno más bruto que yo... ...y vendérselo. No, 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 no. Eso estaría más... ...y ni lo promuevo... ...ni lo apruebo. Porque por ejemplo... ...pensando en Nino... ...me gustaría que me hicieran eso. Por ende... ...que a otra le pase... ...tampoco sería correcto. Pero si hay otras maneras... ...de sacarle siempre... ...de manera honesta... ...un lucro... ...a un animal que pueda salir... ...con ese defecto. El famoso toro helado. Y otra cosa que me gustaría que me comentaran... ...si ustedes ya han tenido toros así... ...o tienen toros así. Que me digan... ...si me salieron... ...o si tienen casos exclusivos... ...como que... ...eh... ...usted contento en echar toros a vaca... ...y nunca, nunca se pegaba. Lo que sí yo nunca he escuchado... ...y aquí quiero... ...casi ya darle punto final a este tema... ...todavía tengo un par de minutos... ...porque no sé si existe el término... ...y si se ríen de mí... ...no hay problema. Nunca he escuchado el término... ...una vaca helada. Ahí sí, ya no sé... ...ya es un terreno que no sé... ...no sé si está absurdo pensarlo... ...pero sí he escuchado toro helado... ...pero nunca lo de la vaca helada. Pero no sé... ...eso no quiere decir que quizás una vaca... ...por más toro que le echa... ...abracas que no cuajan tampoco. Porque no sé si se puede dar ese caso... ...y cómo llamarle a ese tipo de vaca... ...porque el toro helado lo tenemos... ...pero en la vaca que sería... ...o tal vez en mi poca experiencia... ...tal vez no, todavía no he escuchado el término. Pero... ...ahí ustedes van a comentar... ...y nos van a decir, ¿verdad? Así es que estamos haciendo una serie de videos, amigos... ...y yo sé que ustedes esperan mucho... ...lo de los catálogos... ...qué es lo que hay en las ganaderías ahorita... ...qué ofrecen, qué es lo que venden... ...pero mientras recopilamos eso... ...para actualizarlos... ...con Cristian hemos pensado hacer ciertos videos... ...no tutoriales... ...porque no estamos enseñando a hacer algo específico... ...pero en este caso acerca de términos... ...que a veces mencionamos... ...y por supuesto que... ...y algunos nos han preguntado... ...qué significa... ...porque asumimos, ¿verdad? ...que aunque hay ganaderos experimentados... ...aquí en la audiencia... ...otros tal vez aún hoy... ...quieren iniciar... ...y igual que nosotros... ...quieren aprender... ...de qué trata ese rubro... ...y a que se deben algunas palabras que se usan... ...así es que... ...de qué otro tema le gustaría que habláramos... ...en un futuro video... ...algo que les parezca curioso... ...pues también háganlo saber... ...porque eso es lo que va a enriquecer este canal... ...El Salvador en el Campo... ...bueno, gracias por haberme soportado... ...llegado hasta aquí... ...hasta aquí les dejo este video... ...y nos seguimos viendo en más... ...de este su canal... ...El Salvador en el Campo... ...hasta la próxima...